Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, este espacio de Telemedellín donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a charlar, a conversar, a preguntar, a aprender, a tener temas positivos que le atañen no solo a nuestra ciudad, a Medellín, sino a todo el país, digámoslo así. Estamos en el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860. Este espacio es suyo, es un espacio para que venga a disfrutar del parque y también para que se pasee por el tour Telemedellín. Los queremos seguir invitando porque de verdad ese tour es maravilloso. Allí se puede ver cómo se hace la magia de la televisión. Entonces, un saludo muy cordial, Pariweleando con Voz y Pariweleando con mi querido Andrés Felipe Rengifo. Pariweleando con Voz, Natalia María Roldán, y con ustedes, televidentes, que nos acompañan todas las tardes muy puntuales a las 4 para conversar de todos esos temas que ya nos hizo contexto, Natalia. De todos esos temas positivos que queremos resaltar de nuestra sociedad, Natalia. Y saludamos a todos esos televidentes y sus familias que están alrededor de ellos, porque precisamente ese es el tema que vamos a tocar hoy en Pariweleando con Voz, el devenir de la familia en Medellín. Natalia, y es que en Pariweleando con Voz, generalmente estamos hablando de temas de cultura ciudadana, de formación en valores, pero qué rico rescatar tantos valores que hay alrededor de la familia. En la familia es donde aprendemos cómo seremos como ciudadanos, cómo seremos como seres humanos, cómo seremos como personas. Entonces, que sea hoy la oportunidad de compartir historias bonitas, como la que traemos hoy, a partir de una experiencia de una de esas familias. Y va a ser complementado con el testimonio de una especialista, una psicóloga, que nos dará también contexto de cómo ha sido toda esa transformación de la familia, el devenir y las opciones que tenemos de conformar nuestras familias. Entonces, ya con este contexto también, Natalia, podemos avanzar en Pariweleando con Voz. Claro que sí, la transformación de la familia, el devenir de la familia en Medellín. Entonces, todos esos vaivenes que pasan con la estructura más importante de la sociedad, porque en el colegio, en las instituciones educativas aprendemos algo, pero nuestros padres, nuestros abuelos son siempre nuestros primeros ejemplos. Los invitados del día de hoy son León Blandón, padre de familia. León, muy buenas tardes, bienvenido a Pariweleando con Voz. León, muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, León. Muy buenas tardes, los caballeros quedamos juntos. Bienvenido aquí a la casa. Bueno, ustedes ya van a saber por qué León está por aquí. También Cirla y Eliana Celis, que es madre de familia, esposa de León. Ahorita me van a contar los secretos de la familia. ¿Quién es el que se aguanta a quién? No, mentiras. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Pariweleando con Voz. Así también estamos con la psicóloga Sandra María Rivera, psicóloga especialista en terapia familiar. Tiene una especialización en la Universidad Pontificia Bolivariana. Un recorrido cómo ha cambiado la familia a través del tiempo y las dinámicas familiares. Sandra, Pariweleando con Voz. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy agradecida de estar en este espacio, trabajando el tema de familia y de todas las transformaciones que viene teniendo la familia a través del tiempo. Y acompañados también de una familia tan hermosa, que nos va a contar cómo está conformada, cuáles son sus dinámicas de interacción, cómo se vinculan en ese proyecto de pareja. Y también vamos a hablar de las diferentes dinámicas familiares, porque no existe una única familia, existen las familias. Muy bien, entonces empecemos y remontémonos como a principios de siglo. ¿Cómo eran esas familias y cuál era el papel del hombre y el de la mujer? Bueno, cuando se conforma la familia, pensamos en una familia tradicional. La familia conformada por el padre, la madre y los hijos, donde el padre tenía funciones de proveedor económico, la madre tenía funciones dedicadas al trabajo de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos. El padre permanecía la mayor parte del tiempo por fuera de la casa. Y era la madre la que estaba al cuidado de los hijos. Venimos transformándose la familia. ¿Por qué? Porque empezamos a pasar de esa familia tradicional, la que se conforma, ¿cierto?, por un matrimonio heterosexuales con fines reproductivos, donde existía la copresencia y la co-residencia. Y ahora empieza a darse una familia que empieza a tener unas lógicas y unas dinámicas diferentes. Ahora las familias nucleares van cambiando, ¿cierto?, y van reduciendo su tamaño. Pasamos de pensar en una familia nuclear como la única a pensar en una familia también que pasa por una familia unipersonal, una familia simultánea. Cuando hablamos de la familia unipersonal, hablamos también de... Yo creo que la vamos a tener que hacer parar aquí. Se iba a despachar, ¿sí o no? Sí, señor. Tranquila, Sandra, que tenemos una hora para conversar y vamos también a intercalar tu experiencia, tu expertise con la historia también de León y Cirley. Entonces, la propuesta es, vamos avanzando también, porque resulta que una de esas familias que precisamente les queremos mostrar, ya los presentó Natalia, León Blandón, y Cirley, y Célis, ellos tienen un testimonio de vida muy bonito, porque además ellos tienen la familia que soñaron y que han trabajado por ella, que proyectaron cómo la querían conformar. Y en este momento todo eso es posible gracias a la formación en valores de todos esos hijos y de cómo han hecho posible mediante la logística y las dinámicas de familia para cumplir ese sueño. Pero las historias, como nos gustan en Pari Boleando, todas son así desmenuzaditas. Ustedes se conocen hace cuántos años, como diría mi mamá, no se dejaron ni criar, porque están jovencitos y ya llevan 20 años juntos. Cuenten a ver quién va a empezar. Bueno, nosotros, primero buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos. El de Medellín realmente lo hace sentir a uno en familia. La palabra familia, ¿cierto?, que la podemos ver desde muchas perspectivas. A ver, cuando iniciamos el noviazgo, Leo me conoció siendo una mujer que supremamente egoísta, porque yo fui la primera nieta, la primera sobrina, la más malcriada de todas, la más mimada, única hija prácticamente, porque mi hermano me lleva cinco años de diferencia, entonces uno se cree muy, se crece muy ensimismado. León se sentó conmigo un día, está haciendo visita de novios y me comentó qué rico sería conformar una familia donde nos sentemos a orar antes de comer y sentarnos y nuestros hijos alrededor de la mesa. Yo esa mesa no me la imaginé de cuatro puestos, les confieso la verdad, nunca me imaginé una mesa de cuatro puestos. Me imaginé una mesa grande, yo me imaginé mínimo cinco, alrededor, nosotros dos seríamos siete. Y yo siendo una joven, pues tan ensimismada, le dije, qué rico, qué bacano sería eso. Ahí hubo conexión de una vez. En otro, yo digo que esto viene de Dios, por eso es que nosotros toda la gloria se la llamamos es a Dios, porque en nuestras fuerzas es imposible. Muchas personas hoy dicen, pero cómo es posible, es que Dios es un Dios de imposibles. Entonces empieza a surgir esa idea y a formarla, como lo hablamos, lo hemos hablado siempre, no es un proyecto de que vamos a tener tantos hijos, no, sino que Dios siempre ha ido a más con nosotros. Nos fue llevando de las manos. Nos fue llevando de las manos y es así. Bueno, entonces ya hemos escuchado la voz de las damas. También quisiera saber cómo fue, desde dónde salió esa idea, porque se iba muy convencido de lo que quería también. No sabía cuántos, pero sí quería una familia numerosa y sobre todo conformar un hogar bonito donde usted estuviera presente, que es algo de lo que nos va a hablar enseguida Sandra, nuestra invitada, porque ya aquí da una de esas variaciones de esa primera estructura familiar, que no está el hombre como proveedor y está fuera de la familia, sino que también está aquí a cargo de los hijos. A ver, Andrés, Natalia, Sandra, buenas tardes. De verdad que, como dice mi esposa, es una alegría estar hoy aquí. Muy nervioso, sí, como todo, primera vez en televisión, con mucho miedo de qué pueda decir la gente, porque esto es una cosa de locos. Es una cosa que de verdad que para mucha gente es un proyecto de escándalo, para los médicos, para los psicólogos, para las enfermeras, para la misma iglesia. León, discúlpeme, es que no hemos contado que ustedes, la familia Blandón, es una familia con 10 niños, con 10 integrantes, más ustedes son 12. Entonces, que por eso es que son invitados y son unos invitados muy especiales, porque ese es el testimonio que nos quieren dar. Diferente, como lo dice usted, a lo que otras personas piensan, pues ustedes están de la mano de Dios y ese es el proyecto de vida que ustedes quieren. Verdad, Natalia, sí, me anticipé un poco. De verdad que cuando yo me conocí con mi esposa, que fue precisamente dentro de la iglesia, para mí era un proyecto de vida personal, pero más lejano que cercano en ese tiempo, porque de verdad que yo le decía a una mujer que quería tener 10 hijos y salía corriendo. Ninguna se le medía, pero llegó el momento en que nos conocimos nosotros dentro de la iglesia, dentro del camino neocatecumenal, y le propuse a ella esto, y se dieron las cosas. ¿Por qué nace esto? Porque mi familia, yo soy el sexto de nueve hermanos, y de verdad que me han gustado las familias. Entonces, fui muy andariego, fui muy pagano, anduve mucho en los pueblos, y yo veía en los pueblos, en el campo, estas familias que se reunían, que el papá llegaba de arar la tierra y le abrían paso, lo limpiaban, lo organizaban, lo sentaban en el medio de la mesa y todos se sentaban, pero en una mesa de seis tablas y todo el mundo se sentaba alrededor de él a escuchar de la historia, o incluso a rezar el rosario. Entonces, de ahí nació esta idea, de ahí nació este sentimiento, Dios potenció esto, Dios dio la oportunidad, me dio la esposa, y fue por un camino que de verdad que no nos hemos equivocado, porque al mencionar nosotros que tenemos, como decía Natalia ahorita, que no había contado que tenemos diez hijos, se fue dando poco a poco, esto se fue dando poco a poco y el señor lo fue potenciando. ¿En qué sentido? En el aspecto económico, en lo personal, en el acompañamiento con los hijos, con la mayor, después vino el segundo, en lo laboral, y de verdad que es una experiencia maravillosa, en la cual ni nos arrepentimos, ni nos hemos sentido frustrados, ni nos hemos sentido equivocados, porque la gente al darse cuenta, o piensa, o sea, o al enterarse de que nosotros tenemos diez hijos, es como un síndrome de pobreza. Pero espere un momentico, León, porque hay todavía, imagínese, es que usted es el que no le daba miedo hablar en televisión, y ya parece un recién aparecido, como dicen por ahí, tradicionalmente. Espere un momentico que ya vamos a tener tiempo para explorar eso, ¿le parece? Porque hay mucho que contar de ese testimonio, Natalia. Sí, Sandra, ¿desde cuándo? A ver, las familias de nuestros abuelos todavía tenían catorce hijos, once hijos, o sea, es apenas una generación donde nosotros y otra generación más adelante, pues ya o quieren muy poquitos hijos o incluso no quieren hijos, entonces, ¿qué fue lo que pasó en nuestra cultura antioqueña que empezaron a mermar los hijos? Mira, eso depende también un poco del tema económico, ¿cierto? El tema económico también permea a la familia. ¿Por qué? Porque ya no sabemos que las familias se ven expuestas a situaciones económicas que también están marcadas por el contexto social, que dan lugar, ¿cierto?, a que se planteen o se replanteen el número de hijos que quieren tener. También por el asunto económico. ¿Por qué? No es porque no estén en la capacidad de proveer las necesidades de orden económico del núcleo familiar, sino porque también tienen otros proyectos de vida como la autorrealización personal. Y muchas veces esa autorrealización personal no conversa con el número de hijos. ¿Por qué? Porque los hijos demandan tiempo para su crianza, para su educación. Entonces, a veces las familias sienten miedo de no poder compatibilizar bien el tiempo que invierten a nivel laboral, que están por fuera de la casa en todas las actividades que les implican, pues, sus compromisos económicos con la crianza de sus hijos. Entonces, asumen que porque no están tanto tiempo en casa, no van a ser unos buenos papás, ¿sí? Entonces, eso los lleva a replantearse un poco la decisión de tener esos hijos porque sienten que no van a estar en la capacidad porque están tanto tiempo por fuera de casa de satisfacer las necesidades de orden económico. También parte un poco de que las familias o las parejas también tienen otros proyectos de vida diferentes, que no solamente son tener hijos, como pasa con la familia Blandón. Tener hijos partida de su proyecto de vida. Para otras familias, el proyecto de vida no es tener hijos. Bueno, tengo acá que en 1935 en la revista Cromo se publicó el primer anuncio que hablaba del método, del ritmo para que las familias que tuvieran una situación adversa, pues, no tuvieran tantos hijos porque antes, pues, todos los hijos que se pudieran tener y mientras más, mejor. Entonces, estamos hablando de cómo se ha transformado la familia en la cultura antioqueña. Todo ese devenir de la familia en Medellín. Estamos parigüeleando con vos y vamos a seguir conversando sobre este tema. Después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos. El sueño del maestro Big Bang, con los históricos de la Sonolux y la mejor programación musical para continuar bailando desde los discos de vinilo. Sábado 1 de diciembre, Hotel Nutibara, reservas 305-243-9168. Yo soñaba de tenerla bien bonita como está ahora. ¿Cuándo podré yo? Porque realmente no tengo capacidades económicas. Pero entonces, por eso a mí me dio muchísima alegría porque salir favorecida y quedarme tan bonita la casa. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños. Mis nietas, mis nietos van a tener mejor ambiente para estudiar y para salir adelante. Esta semana en FTW for the win. En mi caso, para financiar mi carrera, lo hice a través de la Agencia de Educación Superior Sapiense, por medio de una de las modalidades llamada presupuesto participativo. Los jóvenes han sido invitados a vivir una experiencia fantástica, increíble, inigualable, donde les vamos a invitar a la construcción simbólica del reino de Camelot. A mí me encanta lo que hago. Yo desde muy pequeño deseaba ser emprendedor. Hoy en este momento estoy liderando dos emprendimientos. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. Estás viendo Parigüeleando con Vos. Y seguimos Parigüeleando con Vos. Y hoy lo hacemos sobre el devenir de la familia en Medellín. ¿Qué es eso del devenir? ¿Qué es lo que ha pasado con la evolución, la transformación y hacia dónde va? A partir de lo que cada familia plantea como su proyecto de vida. Y hoy tenemos a una de esas familias que en nuestra ciudad tuvo como proyecto de vida tener una familia numerosa. No sabemos de cuánto porque por el momento la familia Blandón está conformada por padre, madre y 10 pequeños. Ojalá más adelante tengamos la oportunidad de disfrutar de esas imágenes de la familia reunida. Y también nos acompaña una psicóloga, Sandra María Rivera. Ella es especialista en terapia familiar. Entonces, en el segmento anterior, Sandra, usted nos estaba contando sobre esas transformaciones, o más bien, no todo habla sobre las transformaciones, sino evoluciones que se han dado. Porque todas son válidas, todos esos modelos de familia. La familia nuclear como era conocida inicialmente a principios del siglo XX, para que los televidentes entiendan de dónde parte la pregunta, usted nos decía, claro, es que se consideraba que debería ser conformada por padre, madre y los hijos cuando la madre estaba en el hogar y el padre era proveedor. En el caso de la familia Blandón, según el testimonio que ya han avanzado también un poco en él, nos dicen, no, el padre también está presente en el proceso de crianza, también quiere estar ahí y no solamente es el proveedor, además porque ambos trabajan. Eso ya es una de las variaciones que se da también entonces, porque ellos quieren lograr ese proyecto de vida presentes ambos en esa familia. Cuéntenos, por favor. Hay algo súper importante en lo que tú estás nombrando y es que la figura del padre toma un nivel de posicionamiento al interior de la familia cuando ya se atreve, ¿cierto?, y se hace partícipe de compartir las actividades domésticas, ¿cierto?, cuando antes eran de exclusividad de la mujer. Y esto se da por el ingreso de la mujer al mundo laboral. ¿Por qué? Porque cuando la mujer ingresa al mundo laboral, al ámbito de lo público, eso le genera un cierto nivel de exigencias, de compromisos que hace que también el padre tenga que comprometerse en las tareas de tipo doméstico. Entonces, ahora los roles son compartidos, ¿cierto? Si sabemos que el padre también se involucra en dar el tetero, en cambiar los pañales, en tener tiempo para compartir con los hijos por medio del juego, por medio de la lectura. Entonces, ya sabemos que el padre no está ajeno a ese entorno familiar simplemente desde el rol del proveedor, ya es una figura afectiva, ¿cierto?, que también establece lazos de orden emocional, que interactúa con los hijos. Y eso es muy importante porque desdibuja un poco el rol de esa figura paterna, autoritaria, que simplemente partía de impartir normas y reglas, sino que ya se pone en un lugar más de igualdad y de equidad con los hijos. Cirley, entonces, ¿cómo ha sido para usted la experiencia? ¿Cómo han trabajado ustedes juntos para sacar a estos niños, a 10 niños adelante y sobre todo para que ese amor que tienen tan lindo, que solamente es estar con ustedes, se siga profesando? A ver, la experiencia ha sido maravillosa, porque como lo decíamos anteriormente, Dios con nosotros siempre ha estado a más, nunca nos ha restado. Y como lo decía la psicóloga ahorita, como es un proyecto que es compartido, esto no sería lo mismo donde León fuera el que hubiera pensado eso y yo estuviera sometida al deseo de él, no sería lo mismo. Pero como ambos compartimos el mismo deseo y hemos visto que es maravilloso, que es hermoso, que no es tan difícil como la gente lo imagina, ¿cierto? Entonces ha sido más enriquecedor. Y no solamente aprenden los niños, sino solamente estamos formando. Nosotros como padres aprendemos todos los días de ellos. Es más, de los que nacieron en la generación 2000 y los que están naciendo en este 2018. Yo lo veía ahorita con el bebé que tiene diez meses. Desde los nueve meses ya estaba que quiere caminar y está dando pasitos. Entonces yo decía, uy, vamos a grandes velocidades. Y nosotros como padres, como no traemos el manual, entonces hemos también tenido que aprender con ellos. Estamos también en ese proceso de aprendizaje. León, y usted fue un hombre diferente porque no solamente quiso que Cirley procreara y estuviera con los hijos, sino que también quería que ella trabajara y que trabajara con usted. Entonces, cuéntanos un poquito como esa visión que tenía desde el proyecto de vida cuando inició y cuando lo empezó como a cotejar. Sí, Natalia. Como dice mi esposa, es una cosa, es un pensamiento compartido, no es nada impuesto. Desde el comienzo yo he respetado mucho el rol de la mujer dentro del hogar y dentro de la familia. Y es muy importante que no se pierda. Porque la mujer tiene, para mí, más importancia dentro del núcleo familiar que el mismo hombre. Porque la mujer es la que forma todo este tipo de valores y complementa con las normas, como decía Sandra, la psicóloga, con las normas que uno pone. Por decir algo, no me sales para la calle, no se sale. La mamá la que debe hacer cumplir esa norma, no salirse para la calle. La experiencia maravillosa por lo que nosotros hemos vivido, que entre ellos se ayudan, que ellos están todo el tiempo ocupados, que el tiempo de ocio, pues, me preguntan qué pueden hacer, si pueden prender el televisor, si se pueden hablar por el celular. Piden permiso para todo. Y eso es muy importante dentro de los niños. Porque es que es una parte dentro de la familia que es fundamental y es la autoridad. Sin autoridad y sin normas, esto sería una locura. A ver, Leo, en un momentico. Aquí vienen las dos preguntas más importantes del programa. La primera es, a esta hora sin café no hay parigüeleando. Eso ténganlo muy frente ustedes y los televidentes. ¿Quiénes nos acompañan con cafecito? ¿Café? ¿Café? Yo, a mí me... No, agüita. Sandrita. Café. Sandra, perdón. Sí. Natalia, no toma. No, toma. Oiga, ya estaba aquí yo todo confianso. Y la siguiente pregunta. Vamos a contarles a los televidentes sobre un día normal en esas dinámicas. Porque ustedes tuvieron que proyectar ciertas actividades y también dinámicas de familia para saber, obviamente, cómo iba a ser este manejo. Desde el campo laboral, ustedes cómo se organizaron. También los horarios de los mismos niños para poder tener de pronto la participación de los padres con ellos y de ellos con ustedes en el núcleo familiar. Bueno, hablemos un poquito. No, mi hijo, pero entonces de a uno. Una preguntita primero y después. Que nos cuenten cómo es que se organizaron, pues. ¿Qué se organizaron? ¿Quién quiere empezar? Listo. Empiezo yo porque de verdad que, como hemos dicho, no nos vamos a cansar de decir, Dios ha estado siempre presente ahí. Cuando nosotros nos embarcamos en este proyecto de vida de los hijos y empezamos a tener el primer hijo, yo sabía que tenía que ayudarle a mi esposa en los quehaceres del hogar. Yo sabía que tenía que estar ahí presente. Yo sabía que no la podía dejar solo con toda la carga doméstica y que ella necesitaba ayuda. Renuncié a lo que yo hacía antes sin saber qué me iba a poner a hacer. ¿Pero desde el primer hijo o...? ¿Desde el primer hijo? Casi desde el primer hijo, porque yo quería estar presente. ¿Porque querías estar presente? Paso a paso con este desarrollo y esta formación de este ser y estar ahí. Esto no quiere decir que... ¿Y renunciaste a qué trabajo? ¿Qué trabajo tenías? Yo era profesor de deportes. Yo daba natación y otros deportes. Y ahora cuéntenos de una vez qué están haciendo, que pueden trabajar. Y ahora me estoy dedicando que, como te decía, renuncié a esto y el señor potenció montar un taller en mi casa con unas máquinas de confecciones y trabajar a terceros. Y el señor ha ido potenciando esto. ¿Y los dos trabajan en ello? Sí, los dos, ambos trabajamos en el taller de confecciones. Pero es muy bonito porque mucha gente dice, pobre mamá, ¿cómo era esa mamá? Qué locura con esos 10 muchachos y como todos están tan pequeños. Pero no es así. Porque pasa de ser el referente. Cuando hay una familia tan numerosa, los padres ya no son tanto el referente, sino que empieza a haber otro referente, los hermanos mayores. Empiezan a hacer ese apoyo de los padres. Que si yo hice una buena formación, porque son los cinco primeros años de vida donde se desarrolla una cantidad de valores y de la formación personal. Que si yo hice esa tarea con los dos primeros, con los tres primeros, con seguridad que los otros, observando a los mayores, van a crear sus propias... van a aprender. Van a aprender de los demás y a querer copiar las cosas positivas de los hermanos. Pero ¿cómo reforzaron? Porque es muy fácil decir, ah, quiero que mis hijos sean autónomos. ¿Cómo fue que empezaron a generar esa autonomía en los hijos? Y sobre todo viniendo de ustedes, es tan importante como casos prácticos para aprender. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos sean autónomos? Primero, cuando empiezan ellos, por ejemplo, a hacer sus elecciones de qué es lo que me quiero poner. Que es una tarea que todas las mamás nos volvemos locas diciendo, no te pongas eso. Lo otro, cuando les decía, cuando nos sentamos alrededor de la mesa, hay muchas mamás que tienen problemas con los niños para la alimentación. Eso es un conflicto de todas. Que los niños no quieren comer. Que los niños hay que estarles cuchareando. Con ellos no. ¿Cuál es la diferencia? Que como estamos todos alrededor de la mesa, todos quieren comer solos. Yo quiero utilizar los cubiertos. Yo quiero que sea vajilla. Yo no quiero nada, recipientes plásticos. ¿Cuál tetero? Yo no quiero tetero. ¿Cierto? Entonces empiezan a formarse viendo. Por eso decía yo que no tanto, ya pasamos a ser, ya ha ido otro referente, que son los hermanos. No estamos solos en ese proceso. ¿Cómo empieza uno con María Camila, que tiene 18 años? María Camila era solita y jugaba con las muñecas y lloraba porque las muñecas no le contestaban. Y nosotros dijimos, hay que pesar de la niña jugando con esas muñecas. Y ella se sentía frustrada porque ella no le contesta, vinieron los hermanitos. Entonces a María Camila se le decía, ella quería poner el pañal. Bueno, mami, tú puedes ponerle el pañal, como quiera ponérselo. Quiere echarle la cremita. O sea, motivar a los niños a que hagan sus propias elecciones, a que ellos participen, a que se apropien. ¿Cierto? Que creen ese, existe otra palabra en ese momento, no la recuerdo. Es que se apropien de que la familia no solamente es responsabilidad de papá y mamá, de que hacemos, somos un conjunto y que no somos ruedas sueltas, que se los he dicho mucho a nuestros hijos. Nosotros somos un cuerpo conformado padre, madre, hijos. Y ese cuerpo cualquier, si usted se machaca un dedito, todo el cuerpo lo siente. Entonces eso es que ellos se sientan parte de este cuerpo y de este proyecto de vida y ayuden y se comprometan también a la... y que todo lo que ellos hagan, las decisiones que tomen también van a repercutir sobre sus hermanos menores que están observando. Sandra, y escuchando esto y como psicóloga, ¿qué más le podemos agregar? Porque creo que eso es definitivo en la conformación de familias y que tantas personas que posiblemente nos están viendo, están diciendo, ay, qué rico esos consejos para sacar nuestra familia adelante para tener ejemplos, porque a veces uno tiene sus hijos, pero no sabe entonces cómo educarlos. ¿Qué quisieras agregar? Natalia, y permítame que también le quiero agregar para que de una vez lo pueda redondir también a ella. Porque además es que es el momento para que esas personas que quieren conformar una familia y no saben, independiente de que la quieran conformar numerosa o sin hijos, es el hecho de tomar decisiones correctas. Porque cuando uno escucha con esta seguridad a esta familia sabe que están por el camino que es. Entonces, precisamente, ¿qué debes tener en cuenta para esas decisiones? Precisamente la conformación de su familia, del hecho de tener hijos, de no tenerlos, de primero realizarse profesionalmente o no. Todo esto es una decisión muy importante para después, cuando en el paso de los años, poder hablar como estos padres lo hacen hoy, orgullosos por la decisión que tomaron. Mira, yo pienso que una de las cosas importantes que ellos plantean es el tema de la toma de decisiones en pareja. Que este proyecto partió de dos, ¿sí? Que los dos tenían ese mismo interés, ellos dos construyeron ese modelo de familia que querían proyectar a futuro. Se pensaron en una familia numerosa, se pensaron también en el número de hijos que querían tener, también pensaron en los diferentes roles y tareas que iban a compartir y cómo iban a permitir que esos roles fueran compartidos. Se estableció también el tema, ¿cierto?, de la igualdad, ¿cierto?, el respeto, ¿cierto?, por cada una de las necesidades de cada uno de los integrantes y cómo pensar en potencializar, ¿cierto?, cada uno de esos deseos, de esos intereses para que conversaran con el proyecto de familia que tenían. Otra cosa importante que ellos resaltan es el tema de la familia se piensa como una agencia de colectivo político, ¿qué quiere decir? Que al interior de la familia existan prácticas democráticas, que todos los integrantes puedan participar de las decisiones de la familia. Y miren que ustedes lo nombran, ¿cierto?, en esta familia todos tomamos decisiones, todos hacemos parte de las decisiones que se toman. Y eso hace que haya una mejor convivencia, que haya una mejor comunicación, una mejor cohesión también como familia. Entonces, finalmente, yo siento que lo importante es que la familia se piense desde ese proyecto que tiene como familia. Son válidas las diferentes estructuras o tipologías familiares. Es tan válida la familia nuclear, ¿cierto?, en la que ellos deciden tener el número de hijos tan numerosos que tienen porque hace parte de su proyecto de vida, como también las familias que deciden no tener hijos. ¿Por qué? Porque no hace parte de su proyecto de vida. Y que por eso, de alguna manera, no las podemos concebir y no podemos seguir pensando en las que no son una familia. Las familias unipersonales también son una familia. Simplemente que tienen un proyecto de vida diferente, porque en algún momento conformaron su proyecto de vida como pareja, se dio una separación, una ruptura, porque de alguna manera esa relación de pareja no funcionó y tomaron la decisión de estar solos. O las familias que, por el contrario, no se piensan teniendo hijos. ¿Por qué? Porque no es su autorrealización personal. No lo ven como su proyecto de vida. Y es tan válida esa familia como la familia tradicional que ustedes tienen, que de alguna manera está conformada por unos vínculos tan armoniosos, donde hay una excelente comunicación, y que ustedes disfrutan de ese proyecto de vida. ¿Por qué? Porque trabajaron para construirlo. Y eso es lo realmente valioso. Estamos hablando del devenir de la familia en Medellín, con León Blandón, padre de 10 hijos. Lo mismo, Sirle y Eliana Celis, la madre de esta familia. Y también con Sandra María Rivera, psicóloga especialista en terapia familiar. Estamos pariweleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. ¿Sabías que en el Valle de Aburrá hay más de 800 especies de aves y alrededor de 140 especies de mariposas? Las mariposas son muy importantes dentro de los ecosistemas, porque ellas, por ejemplo, van de flor en flor alimentándose, pero al hacer eso, entonces también promueve que las flores o que las plantas en sí produzcan frutos, de los cuales, por ejemplo, otros animales, animales también se pueden alimentar y también las plantas pueden reproducirse. El Valle de Aburrá es un territorio muy bonito, muy bello, muy rico en muchas cosas, su cultura, su gente, pero también su naturaleza, sus recursos vegetales y animales. En Diálogos Metropolitanos, conversamos de las acciones que se desarrollan para el hábitat de las mariposas y las aves en el Valle de Aburrá. Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche y domingo 2 y 30 de la tarde. En Telemedellín nos tomamos un tiempo fuera para salir de la rutina y todos los días a las 5 y 30 hablamos de un montón de cosas chéveres y la excepción no es este jueves, ¿cierto? ¿Usted qué está haciendo ya? Chavos, yo ya tengo la pinta y todo porque ahí viene de qué vamos a hablar. ¿De qué? De motociclismo, que me encanta. Buenísimo, yo sí estoy ya en modo Navidad, entonces los invito a que no se perdan el programa porque vamos a tener música parrandera y vamos a hablar de un pesebre gigante que se va a hacer en nuestra ciudad. Todo eso este jueves 5 y 30 de la tarde por Telemedellín. Siempre con vos. Chamo, empiece a bailar entonces. No solamente la población LGBTI tiene que instruirse frente al tema porque el cambio no tiene que ser interno, sino que también debe ser externo. Edulac es un colectivo educativo en el que experimentamos con las nuevas tecnologías del siglo XXI. Y tratamos de mediatizar los conflictos sociales e institucionales mediante proyectos audiovisuales y transmedia. Este año tuvimos la oportunidad de participar en Cello Joven que fue un proyecto excelente para el grupo porque los pudimos incluir a todos, donde todos van a poder participar, donde vamos a tener un evento que va a ser para la comunidad. Estás viendo Parigüeleando con Voz Y seguimos Parigüeleando con Voz sobre el devenir de la familia en Medellín. Y lo digo así muy juicioso despacio porque ese devenir implica muchas cosas, muchas situaciones, evoluciones, transformaciones, pero sobre todo decisiones. Y cómo proyectar la vida en pareja para constituir una familia. Aquí tenemos una familia conformada por 12 miembros, padre, madre y 10 hijos. Y también tenemos una especialista, una psicóloga que nos ha hablado precisamente de todas esas opciones de cómo podemos ser responsables en la conformación de nuestra familia. Y cuando hablábamos de uno de esos ejercicios que describió la familia Blandón, precisamente a partir de cómo ellos participan en familia de la toma de decisiones, también nuestra especialista nos estaba hablando sobre eso. Yo vi que León estaba aquí ansiosísimo por complementar lo que le estaba diciendo la psicóloga en el segmento anterior. Entonces, aproveché de una vez que era lo que quería complementar sobre ese proceso. Además, porque nosotros somos muy curiosos a ver qué es lo que pasa sobre esta familia, que son procesos tan bonitos, de los que debemos aprender y replicar precisamente en esta sociedad. Sí, Andrés, yo quería hablar sobre la comunicación del desempeño dentro de la familia. Y es eso que es muy bonito porque es que nosotros no tenemos que decir ni poner como una minuta en la pared. A usted le toca secar el arroz y a mí me toca... Ah, no, es que van a decir la... Cuando usted dijo normas, yo me estaba imaginando allá el decálogo de la familia Blandón. Sí, sí. ¿No era así la cosa? Es una cosa muy bonita porque es una interactuar espontáneo. Si por decir algo yo la veo allá ocupada y el niño está llorando, yo alzo el niño. O si nosotros dos estamos ocupados y el niño pequeño está llorando, una de las mayores lo alza. La mayor tiene cuántos años y nos vas contando cuánto tiene cada uno. La mayor tiene 18 años y de ahí para abajo de dos en dos. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y el de este año, sí señor, completico. O el del año entrante. El modelo 2018. Entonces el desempeño mío dentro de la labor del hogar es que por decir algo yo la veo allá ocupada, entonces yo monto el arroz, monto la sofita, monto el tetero, lo que haya que hacer. No espero que me manden porque es una conexión, ¿cierto? No esperamos que nos digan como un niño pequeño no hagas eso, no. Sino que es una conexión espontánea, libre y sin autoritarismo. Pues yo sí les quiero decir que son un verdadero ejemplo. Qué maravilla ese trabajo. Bueno, y quisiéramos saber más cómo es el día a día, pero no, mejor dicho, cuéntanos un día. Usted se levanta a las 5 de la mañana, a las 6, ¿qué es lo que hace? Cuéntanos más o menos cómo es su trabajo. Bueno, hablábamos de que muchas personas se imaginan ese caos, ¿cierto? Primero, no hay caos porque hay normas. No hay caos porque la autoridad, que es la cabeza de este cuerpo, es león y está en la casa. Entonces, como las familias de antaño, que el papá no necesitaba coger la correa porque con una mirada te decía, quédate quietecita ahí, ¿cierto? Con una miradita. Yo no, el papá con la mera presencia está diciendo que hay que comportarnos bien, que ahí está mi papá. Entonces, genera un respeto. Que no, lo decíamos ahorita, ya estos niños empiezan a ser independientes, no empiezan a esperar que la mamá los despierte. José Alejandro tiene 16 años, se levanta a las 5 de la mañana solo porque él ya carga su celular, entonces él se despierta solo. Se despierta, se toma sus tragos porque sabe qué trago se va a hacer para, porque no le gusta desayunar y llama al papá. Entonces, con eso ya le está avisando, papá, ya son las 6 de la mañana. Entonces, ya empieza ese proceso de que se levantan los otros tres que van al colegio al mismo tiempo y no están esas jornadas, no están esos turnos cruzados de manera de que no están los niños haciendo la fila en el baño, los 10. Salga del baño rápido, que sigo yo. No, no, porque hay tiempo, hay espacio. Dios lo ha pensado todo para nosotros. Muchas veces nos preguntan cuando vamos a hacer las inscripciones de matrícula a qué horario les sirve y nosotros a la mano de Dios, el horario que les pongan. El que nos toque, el que nos toque. Y ha salido preciso porque da justo el tiempo para que se organice el primero, el segundo, el tercero. Entonces, en la mañana ya hay cinco por fuera. Cinco por fuera de la mañana, digamos tipo 6, 7 de la mañana, ya han salido cinco de la casa. Quedamos con los dos pequeños que tienen tres años y cinco y ellos están en guardería. Entonces, organizarlos para la guardería es más sencillo a ellos dos. Tengo el conflicto de que les decía ahorita de ser tan autónomos. ¿Quién les pone el uniforme? Si a ellos les gusta el blue jean y la camisa. Yo le decía a la profesora en estos días, no es mejor que el niño venga feliz con su blue jean y su camisa, que lo tenga que arrastrar todo el camino con el uniforme. Y me decía la profesora, sí, todavía hay tiempo para ese proceso escolar, que en el proceso escolar ya empiezan a usar el uniforme. Entonces, es eso. Empiezan a haber jornadas separadas y hay tiempo para dedicarles a cada uno su espacio. Entonces, ellos se van y ustedes pueden dedicarse a trabajar un rato. Exacto, a trabajar tipo ya desayunamos a las ocho y media de la mañana porque es importante que hayan horarios para comer, ¿cierto? Que muchas mamás, yo por lo menos lo digo porque yo me levanté solita y yo comía a la hora que yo quería y con el plato en la mano y junto al televisor, así era, o en la pieza. Entonces, ya sabemos que la mesa es para comer y hay un horario, o sea, ocho y media de la mañana estamos todos desayunando. A las doce y media estamos todos sentados almorzando, ¿cierto? Es importante que participemos todos de esos espacios que se han ido perdiendo con el tiempo, que ya la familia no le da importancia al comedor, no le da importancia a compartir juntos. Y como en la semana están unos en la mañana, otros en la tarde, sería en este caso a las seis de la tarde que llegan todos, estamos todos reunidos, la comida, que al menos en la comida, en la cena, estemos todos juntos y podamos compartir ese espacio y escucharnos como nos fue. ¿Quién hizo la cena entre los dos o también los chiquitos participaron, los grandes? Es muy bonito porque los niños identifican quién hizo la comida. ¿Quién es el de la sazón ahí? A ver, cuéntame. León tiene una sazón. Yo digo, a ver, yo le veo la cara a León. Sí, papá. Qué bueno, para que la mamá no tenga que cocinar mucho. Yo creo que ella está diciendo en público es para qué. Yo he sido muy buena alumna y muchas veces ellos se confunden de quién lo hizo porque la sazón, él me enseñó a cocinar. Imagínate, una niña a la que le llevaban la comida de la cama, yo no sabía cocinar, yo sabía pintarme las uñas y depilarme las cejas, yo no sabía más. Entonces, él le tocó ese proceso también de tener paciencia conmigo, de irme enseñando. Y en la... ¿Por qué estoy tranquila? Porque también otra cosa que me alegra a mí es saber que yo no estoy sola, de que yo me he sentido siempre respaldada por él, de que las dietas es un proceso que hay que cuidar. Que muchas mamás dicen la dieta no es importante, la dieta es muy importante. Y León en ese tiempo también es muy cuidadoso con eso. Él es el típico, la dieta de las 40 gallinas, pues, eso es lo típico, el caldito de gallina y la buena alimentación. O sea, que por ahí, según eso, fueron 400 gallinas. Bueno, Sandra, pero entonces, retomemos aquí algo. Vemos una familia que nos muestra precisamente cómo se pueden inculcar todos los valores desde el respeto, desde la organización familiar. Bueno, tantos, tantos que podríamos desglosar aquí en Pregoleando con Vos, porque tienen la fortuna precisamente de haber entendido esas dinámicas y de participar en esas dinámicas de familia que propone ese modelo de familia nuclear. Cuando ya cambia la familia, cuando no es la familia nuclear, ¿qué podemos retomar como consejo de todo lo que ellos nos están hablando cuando no tenemos la misma conformación, no todos tenemos la misma fortuna de contar con el padre y la madre en nuestro hogar, no tenemos de pronto los hermanos para compartir, pero si hay de pronto un adulto, uno de esos televidentes de Pregoleando con Vos que dice, yo quisiera tomar parte de ese modelo y qué rico inculcarle cosas bonitas para la vida, para generar procesos positivos en esta persona que estoy formando, en formar un buen ciudadano, un buen ser humano. ¿Qué podemos retomar? Bueno, yo sigo resaltando al escucharlos a ellos como familia, lo cohesionado que son ellos como pareja, yo pienso que el éxito de esta familia parte de esa cohesión que ellos tienen como pareja, el poder de alguna manera complementarse el uno con el otro, de establecer normas y reglas en común, de tener un proyecto que va encaminado en el mismo objetivo, que están también atravesados por los mismos valores, que también de alguna manera todos los acuerdos y las negociaciones parten de un conjunto, ¿cierto? que parte del consenso, de la negociación, yo siento que ese es el éxito de esta familia, ¿cierto? Que tienen un proyecto de vida en conjunto, que sus proyectos van encaminados en la misma vía, pero también tenemos que pensar que no todas las familias se piensan como una familia numerosa, como una familia tradicional, hay familias también que tienen otras maneras de pensar, o que perdóneme que ni siquiera es que lo puedan pensar o no, sino que las situaciones de la vida los llevan a constituirse y a pensarse de una manera diferente, por ejemplo, las mujeres que les toca asumir una jefatura de hogar, que implica que son madres solteras o porque sus parejas las abandonan cuando se dan cuenta que están en un proceso de gestación y deciden que no se van a ser parte de ese proyecto de vida y son ellas quienes se asumen en la crianza y en la satisfacción de las necesidades de orden emocional y de orden afectivo de estos hijos y también lo hacen muy bien porque no podemos pensar siempre que el padre es el único que es el responsable de impartir el orden de la ley de establecer las normas y las reglas es parte importante pero las madres también lo pueden hacer entonces también pensamos familias donde tenemos una jefatura femenina o sea, son las madres las responsables de la crianza y la educación de los hijos pero también de impartir las normas y las reglas y también lo hacen muy bien y también tienen hijos de alguna manera con una conformación valórica exitosa que les permite tener un proyecto de vida claro donde también se pueden autorrealizar a nivel futuro porque a veces nos hacen sentir que cuando no tenemos el papá no vamos a ser felices no vamos de alguna manera a poder tener un proyecto estable y duradero a largo plazo y no siempre es así hay padres ya sea el padre o la madre porque también hay conformaciones familiares que están conformadas como nosotros nombramos en la psicología monoparental paternas o sea que son el padre quien se asume en todo el tema de la crianza la educación y la satisfacción de las necesidades de los hijos y cumplen muy bien ese rol entonces miren como la familia de alguna manera se va transformando pensamos de que inicialmente la única forma válida de hacer familia era la familia nuclear y es la familia tradicional que nos están mostrando la familia holandón con tantos valores con tantas fortalezas y que yo los quiero felicitar porque tienen una muy buena pues una excelente familia en el sentido de que están en esa construcción pero tampoco podemos pensar que una familia unipersonal no sea una familia ¿cierto? o una familia de composición o de jefatura femenina no sea también una familia o también hablamos de las familias de la población LGBTI ¿cierto? que son familias que establecen un vínculo que no es de orden heterosexual sino de orden homosexual pero que también forman su proyecto de vida y también se piensan como una familia y pueden cumplir correctamente todos esos roles ¿cierto? que están asignados a la familia que es el tema de la familia como agencia de formación de seres humanos y de colectivo político porque como dicen nuestros invitados la familia es la primera agencia de formación es en la familia donde establecemos o conocemos o aprendemos los principales valores de socialización que nos van a permitir ser personas de bien entonces esa es mi invitación ¿cierto? a pensar la familia como una familia que está en constante movimiento que todas las tipologías familiares son válidas simplemente hay diferentes formas de pensarse la familia ¿sí? y tan válidas como la familia tradicional te faltó una ¿cuál? que ya le estamos hablando en las empresas familia familia Telemedellín familia de XY y también se necesita esa organización y esos mismos valores totalmente cierto eso es para replicar por supuesto quisiera decir algo y es que no hay que desmeritar esta familia tradicional ¿cierto? como lo decía la doctora que todas las familias son importantes pero tengo que rescatar una cosa de esta familia tradicional ¿cierto? que nos nombraron alguna vez la familia de antaño porque ya se han ido desfigurando pues se han ido perdiendo con el tiempo y es que cuando hay un sueño y un proyecto siempre detrás de eso hay una renuncia hay una renuncia a algo muchas mamás tienen que renunciar al tiempo con sus hijos por lo que decía la doctora ahorita porque no tienen la posibilidad de ellas quedarse al cuidado de sus hijos tienen que delegarles a función a otros para poder trabajar yo nosotros le hemos dado le damos gracias a Dios de que nos dio la oportunidad de estar los dos al cuidado y a que renunciamos a nuestros proyectos personales ¿cierto? muchas personas abandonan dejan su familia por hacerse profesionales por ser médicos por ser arquitectos o sea por cumplir su sueño personal ¿cierto? su proyecto de vida personal nosotros renunciamos a muchas cosas ya no por personas desconocidas sino por nuestros seres queridos hemos renunciado por ellos son unos que nos reclaman mucho mami pero saquen tiempo para ustedes salgan pase no es igual disfrutar solos ahora no es igual disfrutar solos que disfrutar todos en familia porque cualquier espacio lindo que estamos compartiendo pensamos ay como estarían los niños de contentos acá entonces ya uno empieza a pensar en el otro entonces nosotros hemos sido privilegiados como lo explicaba la doctora ahorita de tener esa posibilidad de estar los dos al cuidado de nuestros hijos y de estar los dos ahí al frente del cañón muchos no lo tienen y es súper válido y no significa que estén errados que así no es no como yo tampoco como yo me he sentido muchas veces menospreciada por eso me han dicho no que horror ¿cierto? muchas personas se han escandalizado así de la misma manera todas las opciones son válidas quiero rescatar de esa historia tan bonita ese sentarnos juntos a comer sentarnos juntos a almorzar o sea almorzar o a comer pero estar un ratico juntos con la familia eso es bien importante para cualquier clase de familia estamos hablando del devenir de las familias en Medellín estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos un aula calidad precio y punto te ayuda a construir tus sueños inscripciones abiertas 511-2199 511-2199 www.unaula.edu.co estudia en el Politécnico Cianco técnico de administración ganadera y producción agropecuaria 444-55558 le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones llámenos 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones si es posible esta navidad disfruta en familia con los productos de Supercerdo pernil dulce cañón horneado y mucho más Supercerdo te cuida servicio al cliente 448-5400 un aula calidad precio y punto inscripciones abiertas en especializaciones y maestría 511-2199 511-2199 www.unaula.edu.co mañana viernes 20% de descuento en carnes frescas de res y cerdo pagando con tu tarjeta euro y 10% con otro medio de pago eurosupermercado estudia en el Politécnico Cianco técnico auxiliar en cosmetología y estética integral 444-555 un aula calidad precio y punto te ayuda a construir tus sueños inscripciones abiertas 511-2199 511-2199 www.unaula.edu.co Inicia diciembre con la alegría de la música bailable colombiana en la gran fiesta decembrina garantizamos baile el sueño del maestro Big Bang con los históricos de la Sonolux y la mejor programación musical para continuar bailando desde los discos de vinilo sábado 1 de diciembre Hotel Nutibara reservas 305-243-9168 Sinú Orquesta La Viejoteca de Telemedellín siempre con voz rinden homenaje al viejotequero mayor don Iván Cartagena que sencillamente dio un paso adelante a todos nosotros con un repertorio extraordinario le rendimos homenaje a un gran hombre a una gran persona este sábado 9 de la noche en la Viejoteca de Telemedellín porque es que ustedes no saben no se imaginan no se les pasa por la mente cuánto queremos a los viejotequeros ¡Carajos! 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 ¡Arriba, Medellín! Estás viendo Parigüeleando con Vos Parigüeleando con Vos Y seguimos Parigüeleando con Vos y hoy hablamos del devenir de la familia en Medellín este devenir que hemos construido y nos han ayudado a tener un referente una mirada muy distinta de la familia en la ciudad de Medellín en nuestra sociedad de ese sobre todo el papel de quien está a cargo de esa familia de inculcar valores y también un mensaje muy 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 bonito de planear de construir la familia que soñamos sea cual sea esa es válida la que usted haya conformado o la que le haya tocado entonces es lo que estamos contando ahorita pero ya se nos está acercando ese final del programa y hay alguna anécdota que ustedes de pronto nos quieran compartir de esas que son solamente las que les pasa a las familias con 10 hijos de pronto sí que en María Camila surgió la idea de que siempre que vamos a salir los contaba contaba empezaba a contar uno dos tres cuatro y cada que nos íbamos a montar la mayor y cada que salíamos a algún centro comercial y volvíamos otra vez a la casa ella era la de la tarea ella asumió ese rol yo soy la que cuento y contaba que estuvieran los 10 completicos que no faltara ninguno eso también es muy curioso pues porque en ella en ella surgió eso de estar preocupada de que todos estuviéramos completos usted había contado que ellos entre hermanos se entienden muy bien pero uno no puede decir que en una familia no hay peleas entre hermanos o que pelean por algo por algún objeto o se agarran del pelo ustedes como hacen entonces para lidiar esas peleas y si hay algunas físicas los tienen que separar o que vea puede sonar como que estoy mintiendo pero no de verdad que estos muchachos que hayan diferencias sí que hayan discusiones sí pero de llegar a peleas a a dicen a las manos no porque precisamente como decía mi esposa el solo hecho de yo estar en la casa yo escucho una medida de discusión usted ¿qué hubo pues? ¿qué pasó? llegó el papá hago así durito ¿qué hubo pues? ¿qué pasó? le digo ¿qué hubo? entonces ya no que es que ya me cogió la peinilla que es que ya me estaba peinando primero que es que yo me paré para ir allí y entonces yo estaba sentado ahí no te sientas donde te toque Sandra como psicóloga hagámosle ahí como fuercecita a todos esos chicos que nos están viendo a los padres para que trabajen le voy a proponer algo perdóneme la interrumpo usted siga con la pregunta y mientras tanto vamos a hacer algo que yo sé que los televidentes están esperando ¿cómo se verá junta esa familia hermosa? entonces que vayan pasando y usted termine la pregunta y me perdona la interrupción vamos a ver a la familia blandón que vayan entrando todos alrededor y usted sigue preguntándole a Nandra por favor esta belleza pero por aquí adelante no ¿dónde se van? ah se van a ir por allá Sandra miren esta muñeca no, no, no pero es que son hermosos tranquila siga usted con la invitada no porque yo quiero ya saber los nombres nos los van a presentar por favor claro que sí ¿quién va a empezar? ¿cómo te llaman? Christopher Christopher ya lo escuché ahora Christopher Christopher oiga Christopher va a ser como el papá él va a coger el micrófono y no lo va a soltar Christopher venga para que los presentemos a todos a ver viene esta cosita Matías Miguel Ángel Paulina el chiquitino nos va a hablar Paulina está hermosa Paulina se llama Ismael y yo María Fernanda me voy a correr para que vayan a Ismael Ismael y María Fernanda Ana Sofía María Camila José Alejandro Daniel aquí la cara por favor para la cámara la cara para la cámara Daniel María Camila trabaja con nosotros en Telemedellín y queremos saber entonces María Camila ¿qué ha sido para ti en esta época donde ya las familias tienen poquitos hijos? ¿cómo fue en tu colegio? ¿cómo es aquí cuando dices tengo nueve hermanitos? bueno cuando llegué acá pues en la entrevista no le preguntan a uno sino cuántos hermanos tienen no pregunta nada pero una compañera me preguntó entonces ella como ¿quién no es? ¿qué? entonces era toda bullosa y yo como que entonces luego me dice es que le voy a decir a yo no sé quién y yo no le voy a decir es que así lo voy a decir entonces empezó a decir y ya pues se dieron de cuenta que tenía nueve hermanos y ya pues nos fueron conociendo y ya pero en el colegio si era como pues como las compañeras normalmente les gusta mucho los niños y todo eso entonces eran como que ay son tan lindos y eso les gusta cargarlos entonces pues en el colegio no ha sido como con dificultad como que de pronto me rechacen que porque tengo nueve hermanos no pues siempre ha sido como muy amigable todo frente a eso y nunca he sentido rechazo de nadie por eso oiga le voy a decirle y me la escolé a la familia ya estoy aquí también como parte de la familia yo quiero estar ahí rápidamente Sandra para que veamos esa reflexión de la transformación y porque es válida todo el modelo de familia que tengamos en nuestra sociedad para que finalicemos perigualando con vos Sandra por favor bueno yo siento que el mayor aprendizaje incluso para mí el día de hoy es seguir validando cierto la importancia de la familia pensar que existen diferentes familias cierto no seguir pensando como la familia yo quiero y lo vuelvo a reiterar felicitar a esta familia por todo ese proceso de unión de cohesión de integración que se evidencia donde da cuenta de una familia con unos valores tan estructurados que parten de un proyecto de vida en común que se plantearon ellos dos como pareja que sus hijos por lo que hablan de ellos no parten cierto de un accidente que muchas veces los hijos son producto cierto de una elección no responsable en el ejercicio de nuestra sexualidad entonces no es lo mismo cierto cuando elegimos tener el número de hijos que deseamos a cuando parten cierto de un accidente cierto y es que no nos funcionó el método de planificación no lo utilizamos de la manera correcta entonces de pronto no estamos tan preparados para la llegada de ese hijo y también de pronto pensar también frente a la revolución de los métodos anticonceptivos que también han dado la posibilidad de poder planificar el número de hijos que queremos tener porque si bien esta familia lo tomó como una decisión propia y era tener 10 hijos o más hay otras familias por el contrario que deciden no tener hijos cierto y es tan válido como las familias que deciden tener 10 hijos esa es la revolución importante de la planificación cierto que ya podemos planear el número de hijos que queremos tener que no tenemos que tener el número de hijos que Dios nos manda sino también los que deseamos y yo siento que eso es lo realmente importante seguir validando diferentes tipologías diferentes formas de pensar la familia León rápida rápidamente despídase con un mensaje con una conclusión para todos los televidentes que nos están viendo hoy en Pariveleando con vos no pues el único mensaje que se me ocurre en este momentico es respeto respeto por la diferencia respeto por las familias respeto al hablar al comentar al decir del otro estamos en un país libre donde podemos expresar lo que sentimos pero sin ofender a nadie yo les agradezco muy especialmente a Telemedicín por tenernos en cuenta y de verdad que es un orgullo hoy nosotros estar aquí en este programa bueno y nosotros también muy orgullosos Natalia para que los despidamos voy a hacer un ejercicio para que se pase la despedida todos muy juiciosos familia Blandón cuando nosotros ya despidamos digamos Telemedicín todos vamos a saludar siempre con vos y saludamos allá listo muy juiciosos pues que nos organizen bien coordinados la despedida de la mamá pues ella no se va a poder despedir en este momento porque salió precisamente con el más pequeñito a cumplir una de sus funciones de madre precisamente entonces por ella nos despedimos hoy Natalia si señor familia Blandón muchísimas gracias por pariweliar con nosotros Sandra Rivera muchas gracias por explicarnos toda esta transformación de las familias y a ustedes familias de Medellín y Colombia muchas gracias por pariweliar con nosotros quédense como siempre en Telemedellín siempre con vos chao chao chao